El alma nos juntó con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo Te pido con el alma que recuerdes, te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre